A finales del siglo XIX y en la primera década del siglo XX, Honduras comenzó a experimentar avances significativos en su sistema de salud, con la construcción de los primeros centros públicos de atención médica. El Hospital San Felipe, inaugurado en 1882, fue el primer centro hospitalario en brindar atención médica en Tegucigalpa. En 1900, en San Pedro Sula, se inauguró el segundo hospital a nivel nacional, denominado Leonardo Martínez Valenzuela. Y en 1902, un grupo de damas copanecas, lideradas por Doña Teresa de Castejón, fundaron el Hospital Regional de Occidente. Como podemos notar, estos primeros centros hospitalarios fueron creados en las principales ciudades del país. Mientras tanto, la población rural buscó alternativas para resolver sus problemas de salud, acudiendo a médicos locales y boticas que comercializaban medicina natural. Este tipo de centros médicos rurales se volvieron populares en Honduras durante las dos primeras décadas del siglo XX, lo que llevó al Estado a distribuir manuales de medicina natural como la Botica del Pueblo del Dr. Francisco Cruz.